La comunidad valenciana mantiene este año 2021 el liderazgo en España de playas y puertos con el distintivo de calidad de la bandera azul. En concreto, la costa valenciana sigue liderando los puestos más altos de banderas azules en España con 157, 137 en playas y 16 en sus puertos. Aquí en la capital alicantina han sido seleccionadas las playas del Postiguet, las playas de la Albuquereta, Saladar Urbanova, la de Sant Joan de Alacant y la de Tabarca. Estas cifras suponen tres banderas más en el caso de las playas y dos más en el caso de los puertos. Bueno, yo creo que es una alegría para todos que la comunidad valenciana se consolide ya una vez más como siendo la región europea con más banderas blaves. Eso significa la cualidad del trabajo que se está haciendo desde los ayuntamientos, de la propia Generalitat, para intentar donarle el mayor cuidado a esta mar que tan nos da a nosotros. Este año los municipios han hecho un esfuerzo por mantener sus playas vigiladas en este año de pandemia, ya sea con medidas tecnológicas o con la contratación de vigilantes para regular los aforos, medidas que permanecerán en el tiempo. Sí, nos gusta mucho porque sí, está limpia, está bien cuidada, la playa está apta para bañistas y sí, nos gusta mucho en general. Me gusta mucho esta playa, la de San Juan también me gusta mucho, yo la encuentro a verdad limpia. Nosotros ya venimos, cinco años, siempre aquí al Postiguet y que venga todo el mundo que pueda, que es maravilloso. España ha vuelto a batir su récord de banderas azules que hondarán este verano en las playas del litoral con 615 distintivos, 25 más que en 2020, lo que refleja la calidad de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad que hay en las mismas.